Música Bueno, os vamos a establecer la guía de trabajo La guía de trabajo, siguiendo un guión que ha establecido el Departamento de la Departamento de Vagalaria Siempre se va a realizar en Ciencias Naturales 2 Por lo tanto, este va a ser nuestro punto de trabajo Los profesores que estamos encargados de 10 kilos y Carmen García Vamos a intentar explicaros un poquito cuáles van a ser nuestros productos finales Es decir, los que van a ir a la presentación, que luego, como sabéis, de otros años Es rotatorio, es para los que llegáis de primero Consiste en la tarjeta integrada, esto que habéis oído hablar muchas veces Consiste en que, si habéis dado cuenta, se rompen todos los grupos, todas las clases y todos los equipos En este caso, nosotros tenemos alumnos de bachillerato, tenemos de cuarto, tenemos de primero Vamos a estar mezclados En el resto de talleres va a ocurrir lo mismo, ¿vale? Durante estos días se rompen laborales Ya no tenemos de ocho y cuarto a nueve y cuarto matemáticas, de nueve y cuarto a diez y cuarto física o etcétera Durante todo ese tiempo nosotros vamos a estar en este aula Hemos formado equipos, si os dais cuenta, los equipos son heterogéneos Hemos intentado, entre Célio y yo, distribuir que haya por lo menos una alumna de bachillerato Un alumno de cuarto y luego los alumnos de primero Y también hemos intentado representar la variedad Es decir, que haya tantos, digamos, por lo menos lo que podríamos conseguir Es decir, por lo menos de chicos que de chicas en cada hijo Los equipos que tenemos son de cuatro y de cinco ¿Vale? Una vez que hemos formado los equipos, que insisto Va a estar en el segundo periodo de pruebas Hasta que el próximo día, que es el lunes, pues comencemos la tarea de integrada Estaba hablando un poquito para los chicos que venís del primero de la ESO Que no saben muy bien cómo va eso Estaba diciendo que durante varios días hemos votado laborales Rompemos lo que es la dinámica normal del curso ¿Y qué es lo que hacemos? Que durante ese tiempo nosotros vamos a estar trabajando en el taller Cada uno tendrá que elaborar un producto final Durante dos días vamos a estar trabajando en el taller Al tercer día lo que va a haber es una preceptación Bueno, un trabajo, un producto final Que puede ser una plataforma Que puede ser un papagundi Una catástica, ahora nos explicaremos en qué consiste Secretaria aérea ¿Vale? ¿Sabes cuáles son tus funciones? Encargado de pretenerar con detalle el día de que te está ¿Vale? ¿Escuchemos al lado? Sí, 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 lo vale Vale, muy bien Dinamizador Miguel ¿Vale? Tus funciones Encargado de que se respeten los tiempos y el volumen de trabajo de la mano Tú tienes ahí un torrente bueno como para poner orden, ¿verdad? Sí Sí Y gerente, David ¿Vale? Entonces tú encargado de materiales Recordad y procurad que el aula quede limpia y ordenada al final de cada aula ¿Vale? David Muy bien Tenemos esos cuatro Luego Vamos a montar cuatro equipos En nuestra zona integrada, ¿vale? ¿Por qué? ¿En qué consiste nuestra tarea? Vamos a contarlo Bueno Vamos a hacer Un Un homenaje A Bueno, a Magallanes, por supuesto Que es el tema fundamental de la zona integrada Pero lo vamos a hacer desde el punto de vista del cine ¿Vale? Vamos a hacer Lo vamos a relacionar con el aula de cine Que hemos estado trabajando este año Que hemos hecho nada de cine Lo que vamos a montar es Una Una película Una película Con Varias escenas Donde vais a intervenir Lo más posible Tenemos también un equipo de gente Que estará firmando Y que después Editará el vídeo Y Será una Una película Sobre La preparación del viaje de Magallanes Con una serie de introducciones Y ahora hablaremos de De los diálogos Que tenemos que tener Pero lo vamos a montar Como una Que es Que se está aparentemente Como el de los diálogos De verdad O una cosa curiosa Pero lo vamos a montar Como si fuera En cine Vamos a montar Una raquilla de cine Vamos a cobrar La lorquilla entrando Vamos a montar Un aula de cine Para verlo en la pantalla En fin ¿De acuerdo? Y después Como actividad Para los diálogos Pues haremos un cabú Para que ellos respondan A ver si se han enterado De todo ¿De acuerdo? De cara a que cuando Vengan los demás A ver la pantalla Simplemente tengan que estar Una persona Que cobre Otra persona que visualice El vídeo Y otra persona que Y los demás Y eso van visitando Para otros talleres ¿No os parece bien? Claro Para eso necesitamos Un buen montaje De muchas cosas Dime Miguel ¿Claro lo tiempo De la película Apresionalmente Unas tres horas No, bueno 10 minutos Claro, tened en cuenta Que la actividad Tiene que ser 25-30 minutos Entre que entran Se sientan Porque lo queremos Montar todo Como si fuera Una pantalla de cine Y un cine y tal Se sientan Ven eso Que son 10-12 minutos Y hace que el cabo otro Y ya está Claro Es una cosa sencilla Pero no por ser sencillo No va a ser más de eso Dime ¿Qué? Y los restantes Van a estar todo Todo el rato visitando Porque es No, porque Se nos va a ir Para visitar Más de los centros ¿Vale? La mañana va a estar Dividida En franjas horarias De más o menos Media hora ¿Vale? En cada media hora Cinco personas Se quedan aquí Y vende Se van a un taller Al que nos dicen Que tenemos que ir ¿Vale? Cuando termina Esa franja de media hora Volvemos todos aquí Y ahora se quedan Otros cinco Y otro vende Se van Y así sucesivamente Como vamos a ir alternando Como vamos a ir alternando Tú en algún momento Te tocará quedarte aquí Una vez probablemente Al día solo Te quedarás aquí Y el resto de tiempo Estará visitando ¿Entendés? Juan Sebastián El cano Ese sí era ya español ¿Vale? Y fue el que lideró Ya El resto de la travesía Hasta llegar A España De los tres barcos Que quedaban Se les había ido Muriendo tripulantes Entre enfermedades Hambre Peleas Y ya estaban Tan poquitos Que no había Suficientes Para tripular Los tres barcos Con lo cual Uno de los tres barcos Lo dejaron abandonado Y los que quedaban Se repartieron En esas dos embarcaciones Lograron encontrar La isla de las especias Que era A donde iban Desde un principio Ellos habían cogido Un montón de dinero Del rey Y habían navegado Para la isla de las especias Para comprar Pimienta Clavo Canela ¿De qué consiste En esta tan integrada? Entonces ¿Algún voluntario o voluntaria? Luis Perfecto ¿Para qué chica? ¿O puede repetir? Bueno, pues Ya el chupaje Ya la familia Se ha hecho Vean Teresa ¿Te animas? Pues lo voy a El video El video Pues mira El video Vale ¿Qué se os ocurre? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué proponéis vosotros? Los que quieren cartera Y quieren... Este edificio Digamos que el edificio También tiene Por dentro ¿Alguien ha visto Vistar por dentro Alguna vez? ¿Vamos a hablar ¿Por dentro Alguna vez? ¿No? 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 Pues por dentro ¿No la he visto? No la he visto Sí Y ahora Lo que vemos Ahora Ahí está Vale 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 Ahora Le he visto Unos documentos Que de momento No tenemos un documento Pero que posiblemente En algún momento Aparece De momento No ha aparecido Así que de momento Esta única misión Es veros El video De este video Sí Perdona Y además de eso No os vamos a cargar De actividades Pero a lo mejor Leer ya pautado Ya guiado Algún documento Para que cuando lleguemos No empecemos a plantearnos Que es lo que vamos a trabajar Sino que ya veamos Con una idea Un poquito Que estemos informados ¿Vale? Tres Relacionados con el teatro Tres Las representaciones teatrales Hemos elegido Tres momentos Que nos parecen Más representativos Ahora Ajo Otro equipo Se dedicará A la parte Un poco más Histórica Porque la idea Es que tengamos Aunque hagamos Una línea del tiempo Así En el espacio Del aula Aparte Queremos tener proyectada Una línea del tiempo Que crearemos Osterialing Entonces Habrá otro equipo Que se dedicará A la parte histórica Y Y hará esa línea del tiempo Que intentemos Hacerla un poco Que ponga un imágen En el video Que sea un poco Amena La idea de lo posible Procuraremos Decir No, ya no Lo voy a ir Recarga Recarga Ahora Ya Ahora Ya En ¿En cuál Maíz? En ¿En En ¿En En 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 A última Ahora Vamos a A lo largo Del día De hoy Describiré Cuál Es Nuestra Misión Y Describiré Esa Misión Un documento Con información Y lo que tenéis que hacer De aquí A que nos veamos El día 17 ¿Qué tengo que hacer? Hay varias cosas importantes Como por ejemplo Tenemos que empezar a pensar En nuestro vestuario Tenemos que Si tenemos huecos En alguna asignatura No está Hacer la decoración Porque tenemos que montar Todo el Toda la copa La proa Del barco Tenemos que buscar Información Y ser expertos En Magallanes En su misión Si me ha tocado Los vientos Alisios Tengo que conocer Perfectamente Los vientos Alisios Antes de llegar El día 17 El único Superviviente De la tragedia Que contó En un diario Que llegó a la ley de España Como fueron todas las hazañas Del diario ¿Vale? Los que hacen de Diego Pigacetta Ya tienen el documento Un documento Que vais a tener que narrar Mientras Hacéis como que estáis escribiendo O bien Como dice Marina Yo creo que mejor es lo otro Grabando Se graba ¿No? Se pone Y vosotros ¿Eh? Vais redactando Tiendo que escribí Que estáis escribiendo El pergamino Hay que prepararlo antes Sólate Guárdame las vacas Que piden al baño Bailáis Esa es la diferencia Que es la danza Que había en la España Del Renacimiento Y aquella es En 1519 ¿Vale? Esto es de donde partimos Luego La siguiente parada Que vamos a hacer La hacemos en cabo verde Y aquí es donde vamos a bailar Las danzas Yorupas Orishas Africanas Que son las que os acabo de enseñar ¿Vale? ¿Qué vamos a llevar puesto? Pues Vosotros ya tenéis la roca ¿Vale? Los equipos Y esto puede ser Alejandro Esto puede ser Un corto de nudo Y un bañador El vestuario Llevas puños dorados también ¿Vale? ¿Puede? Sí Alta que yo miro Porque vais a trabajar con todos los marañanes y los hermosos. Claro, le podéis dar. Está bien. Falta uno. ¿Quién es? Yo no me he apuntado en la edad. ¿Tú estás apuntado? A ver, porque luego se pueden quedar a 10 minutos. Pero bueno, esa sería la primera. Yo creo que esa armadura está más aclara, ¿eh? Sí, ¿no? Amada muy bien el ruido de la novena. Claro. Después, el segundo puerto es las canarias de Tenerife. Lo que vamos a hacer es poner dentro de los que vienen a visitarnos, poner que cada prueba la prueba es uno, pero los otros no pueden decir nada. Bueno, ese tipo de detalles tenemos que planificar. En el tercer puesto de escala, en Brasilio de Janeiro, y hemos pensado poner música, o bailar música, o sea, bailar samba, algo, etc. ¿Vale? Eso lo dejamos bien. Hay que buscar un músico... Marco, sin ese. Marco, sin ese. Marco Polo. Marco Polo. Y Vanessa, lo ponemos con el cano, ¿vale? Es Vanessa, ¿no? Sí. Por favor, acordaros en cuáles estais. No, 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 no. Vamos a sentarnos juntos. Con el equipo. Ah, vale. Venga, vámonos. A sentarnos por el equipo. A ver, que levanten la mano aquí y le parezca. Aquí tenemos los patos que quiero. Claro. Si tú vas a hacer esa, te pones detrás, el pantalón no se ve. Igual es un problema. No le da igual. Pero qué, por favor. Si se ve los zapatos, si se ve los zapatos. ¿Quiénes para sacar los pantalones? Pero entonces el pantalón. Pero que sigue, nos tenemos los cortos allí. ¿Y pantalón? ¿Puede un pantalón corto? ¿Puede un pantalón corto? ¿Puede un pantalón a la media hora? ¿Puede un pantalón corto? Si. Un pantalón corto. Un pantalón corto. Y ya está. Y esta gente se mira lo de los conquistadores. Y hacemos unos seis. No, seis situaciones de los conquistadores. Que es vuestra tarea. Mirad el vídeo si queréis otro vídeo diferente. Mirad el matílado que vamos a compartir. Y hacedlo. Conforme dudas. Si. Dijo. No se sabe nada. ¿Tiene que ser un cuadernillo o tiene que ser...? Lo podéis hacer vosotros. Podéis pasar una cuerda y pensando vosotros ideas sobre eso. Os hemos mandado un poquito, pero poneros de acuerdo, ya que sabéis quiénes son, quiénes sois, poneros de acuerdo de vosotros. Yo creo que el cuaderno de betamona tiene que escribir ahí. La idea es que sea el último mini-taller y ahí la gente pues escriba... Miguel pasa a la astronomía, Miguel por Tere, Tere, ¿ya señora creencia? ¿Sí? Venga, mira qué rápido. Pues mira, ponemos aquí a Miguel Rodríguez. ¿Pero qué es que hay un niño o Álvaro Manchel y Manchel? No. El de... El primero. Y lo ponemos aquí por Tere. No, 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 no. Un saludo. El primero. Lo ponemos aquí por Tere. Vamos. Busce. Voy a ir. Estudiar karşrere del precio. Estudiar aquí por las cuales ya hay que unорga y la piel, espresso y el 수ifo están usurrón tan alto en la parte, con el do desorden treaty y el doce arbólico. Gracias por ver el video.